Las cosas en la vida, maldés y mal lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos, tú y yo, estamos empezando a enamorarnos. Estamos otro camino, desde que no te amo, pero ya nos deseamos, ya estamos bailando, tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. A ellos, están en el amor de tu voz, ser uno siempre con los cabos, pero que la mujer es así, como siempre, pero son una voz. Estamos otro camino, desde que no te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando, tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. A ellos, están en el amor de tu voz, ser uno siempre con los cabos, pero que la mujer es así, como siempre. A ellos, están en el amor de tu voz, ser uno siempre con los cabos, pero que la mujer es así, como siempre. A ellos, están en el amor de tu voz. A ellos, están en el amor de tu voz, ser uno siempre con los cabos, pero que la mujer es así, como siempre. A ellos, están en el amor de tu voz, ser uno siempre con los cabos, pero son una voz.